Ahora en Maray Televisión, lo que está pasando lo conoces, de primera fuente. Una entrevista con la voz autorizada en temas y hechos de actualidad. Debido a la detección de la variante Delta en nuestro país, hemos determinado robustecer e incrementar todas las medidas de ingreso a nuestro país y asimismo la fiscalización de los viajeros. Esto con el objetivo de resguardar la salud de la población. Como ha mencionado la doctora Pizarro, es fundamental que recordemos que las fronteras se encuentran cerradas. Todas las personas que deseen salir deben realizar una solicitud extraordinaria a través de un permiso de comisaría virtual que tiene un carácter urgente y calificado, de carácter humanitario o de salud. Recordemos cuáles son los requisitos de ingreso al país. En primer lugar, las personas deben contar con un PCR negativo realizado en el país de origen, el cual no debe exceder las 72 horas, desde la toma de muestra hasta el último embarque a nuestro país. Los extranjeros que ingresen a Chile y que cuenten con la autorización pertinente deben tener un seguro de salud con una cobertura mínima de 30 mil dólares que incluye cualquier gasto originado por COVID-19. Por otro lado, y muy importante, todos los viajeros en el aeropuerto son sometidos en el momento de su ingreso a un examen de detección directa para SARS-CoV-2, que puede ser un PCR o antígeno. Estas muestras, en caso de ser positivas, son inmediatamente enviadas al ISP para la secuenciación genómica y así la detección oportuna de una posible nueva variante. De todas maneras, estas personas son trasladadas inmediatamente a una residencia sanitaria junto con sus contactos estrechos. Todos los viajeros al ingresar a Chile deben realizar un estricto aislamiento junto con sus cohabitantes. Cuando se ingresa a nuestro país deben estar cinco días en un hotel de tránsito y posteriormente los cinco días restantes en su domicilio. Este aislamiento, esta cuarentena, incluye también a los cohabitantes del hogar donde van a realizar este aislamiento. Aquellos viajeros que ingresen con menores de edad a su llegada deben realizar el aislamiento en el domicilio que ellos señalen. Ellos deben considerar que las personas que están habitando en ese domicilio también deben hacer esta cuarentena y para el traslado a su lugar de aislamiento deben hacerlo en transporte privado. Durante el aislamiento nosotros decimos que es muy estricto porque hay restricciones y son las mismas restricciones que tienen las personas que son COVID positivo o contacto estrecho. Por lo tanto, no pueden abandonar el hotel de tránsito y tampoco el domicilio. Por supuesto que no pueden recibir ninguna visita. No se puede utilizar la franja de horario para hacer deporte, que es la franja Elige Vivir Sano. No, tampoco pueden salir a trabajar, estudiar y tampoco reunirse con otras personas. No podrán obtener permiso comisaría virtual ni pasaporte sanitario y no podrán hacer uso de su pase de movilidad. Respecto a la fiscalización de los viajeros, nosotros vamos a fortalecer fuertemente la fiscalización y el seguimiento. En cuanto al seguimiento, los viajeros deben someterse a un formulario de reporte de sintomatología durante los 14 días posteriores a su ingreso, que les llegará a su correo electrónico declarado en su pasaporte sanitario. Respecto a la fiscalización que realizaremos a los domicilios de las personas, contamos con 500 fiscalizadores que van a hacer visitas diarias durante los 5 días de cuarentena de las personas. Además, se incorporará la realización de PCR o antígenos de manera aleatoria durante estos 10 días, que puede ser en el hotel de tránsito o bien en el domicilio que ha señalado el viajero. Hay que recordar que si este resultado es positivo, la persona será trasladada a una residencia sanitaria, junto también con sus contactos estrechos. ¿Qué es lo que hará el fiscalizador? Deberá verificar que en el domicilio se encuentre el viajero o los viajeros, si es un grupo familiar, y todos los cohabitantes que ha declarado que van a estar haciendo la cuarentena con él en ese domicilio. Por supuesto que también se verificará que no hayan personas que no han sido declaradas como cohabitantes. Aquella persona que nosotros detectemos que no haya sido declarada y que se encuentre en el domicilio, por supuesto que tendrá un sumario sanitario y será trasladada a un hotel de tránsito para cumplir el aislamiento. Y esto que voy a decir a continuación es muy importante. El cumplimiento del aislamiento, ya sea de los cohabitantes o de los viajeros, implica un sumario sanitario que sabemos que lleva sanciones monetarias. Pero además se inhabilitará el pase de movilidad hasta el pago de la multa de este sumario. Reitero, si se aplica un sumario sanitario por incumplimiento de aislamiento, su pase de movilidad quedará inhabilitado hasta que se concrete el pago de la multa. Queremos hacer el llamado a la responsabilidad de todas las personas, de todos los viajeros que ingresen a Chile, a cumplir las medidas dispuestas. Es labor de todos nosotros colaborar para detener la propagación de esta nueva cepa en nuestro país.